El te amo se queda muy corto, ¿cómo hacerlo? No sé si lo haga bien, pero de todas maneras, para demostrarlo, aquí estoy. ¿Cómo expresar en tus palabras, mujer, todo este mundo que me salta de mí? ¿Cómo es mi padre, todo el poder, al poeta rubar, alguna frase para hablar? El te amo para decirte que te amo como nunca imaginé, que te quiero y eso es todo lo que sé. Y eso es todo lo que sé, pero tampoco fue un error, el amor hoy me derrota. ¿Cómo expresarte que te quiero? ¿Cómo? Dime cómo mi amor, si yo, aunque estés frente de ti, no me haces caso. Por eso te digo, aquí, aquí estoy. No quisiera voler, aterrar en tu piel, recorrerla tantas veces, hasta enloquecer. Porque te amo como nunca imaginé, que te quiero y eso es todo lo que sé. Y eso es todo lo que sé, separado por tan poco fue un error, el amor hoy me derrota. Y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Gracias!